1-25, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 24 grados 9, hace calor, el cielo está despejado, celeste, prístino, diáfano, no se dice así, se dice hace calor, está está bueno porque sabemos la letra muy bien, sí, veo, cantan como compone Moyo, las melodías los hacen un idioma propio, después le agrega letra, recibimos aquí en nuestro estudio a un artista espectacular, vecino de Ronnie Arias, si no me equivoco, veraneamos en el mismo lugar, directo desde la República Oriental del Uruguay, Mochi, bienvenido, ¿cómo andas? bienvenido, muy bien, muy bien, por suerte, ¿todo tranquilo? todo tranqui, ¿hace mucho aquí en Buenos Aires? unas horas, ah, recién, recién, venimos girando del sur, ah, del sur de la Argentina, fueron avanzando para acá, ¿por dónde anduviste? Lago Puelo, Baliloche, Carmen de Patagones, San Martín de los Andes, ¿conocías? sí, conocía, he ido a tocar ahí un par de veces, ¿ya tenés como un público ahí? sí, siempre que hay una persona que te escucha, hay público ahí, es muy uruguayo eso también, oye, pero tal vez una relación interesante con Buenos Aires a nivel de lo que son tus grabaciones, ¿cómo funcionó eso? ¿por qué terminas grabando en Buenos Aires y no en Montevideo? en realidad, mi vida así es como muy a dos orillas, y bueno, como la tuya, por un tema de venir a tocar y de tocar mucho en territorio argentino en general, no solo en Buenos Aires, muchas cosas cuando se me ocurren hacerlas estoy acá, y aparte Uruguay es un país muy chico, Montevideo también, entonces de repente toco Montevideo y tengo 10 fechas en el interior de Argentina y el disco lo grabé acá porque justo estaba acá cuando me dieron ganas de grabar me dieron ganas de grabar se refiere a la grabación de 1990, que es un disco grabado en dos días en Argentina eso tiene que ver con que no te gusta mucho ir al estudio, ¿no? sí, no, no me gusta nada, esto es una situación particular de hecho no, bueno, esto es un juicio, pero no es lo mismo pero para mí es lo mismo, estoy grabando algo que va a quedar para siempre para mí es una responsabilidad muy grande, o sea, lo que estoy diciendo acá, calculo que para ustedes también aunque el tema ya está compuesto, digamos, o sea, tu problema no es ese o sea, es algo que estás comunicando y que la gente va a escuchar y que puede ir para atrás y para adelante porque hay que tener mucho cuidado de lo que uno va a decir vos sabés que los americanos nativos dicen que les cuesta sacarse fotos o les cuesta grabarse, hacer eso porque dicen que te absorbe no solamente la energía, sino el alma por eso, renuncian lo que pasa es que en un laburo como el nuestro, o lo hacemos o nos cagamos de hambre, no queda vuestro o sea que sos medio una especie de jugular medieval te gusta que la interpretación sea en vivo y que muera ahí sí, o sea, alguien tiene que grabar discos igual y obvio, o sea, está bueno que suceda y claro, cuando tengo ganas lo hago no me vienen ganas muy seguido y nada, por eso es que y más allá de que te guste o no te guste ¿se disfruta más la música de Mochi grabada o se disfruta más la música de Mochi en vivo? para mí en vivo o sea, la gente podría decir eso porque yo te voy a decir siempre que disfruto más de tocar que de grabar, pero creo que es una experiencia el encuentro en sí ¿y qué te pasa cuando tocas? ¿por qué pasa eso? porque hago lo que quiero o sea, cuando muchas veces me preguntan ¿qué podemos esperar para esta noche? ni idea, si estás esperando algo seguro va a pasar algo distinto o sea, no laburas con lista de temas, ponerle esas cosas es como, se va armando en el momento Tato, Tato está Tato con nosotros, músico bienvenido, Tato ¿qué tal, cómo anda, Tato? es como que se arma una lista y después pasa cualquier cosa ya hace la gran Springsteen, o sea, te mira y te dice vamos con esta otra claro pero está bueno, es interesante eso me interesa, porque lo hemos hablado muchas veces con DJs esta cosa de cómo vas sintiendo cómo está la gente y en función de esa energía vas viendo si tenés que subir, bajar para dónde ir digo, ¿cómo es que te das cuenta? ¿en qué son las cosas que notás que te pueden hacer cambiar direcciones? y decir, como, che, este tema que está en la lista ni en pedo, córrelo, vamos con este otro y muchas cosas, por ejemplo muchas veces me pasa con la sensibilidad de las personas que de repente vengo con muchas canciones muy cargadas y miro y está todo el mundo llorando y digo, bueno, no voy a tocar esta canción porque no quiero que la gente se vaya a su casa en este bajo angustiado claro, vibrando esto que por ahí son emociones y está bueno poder verlas pero a veces sí, digo, bueno voy a equilibrar un poco esto tirar un mensaje una data un poco más un poquito más positiva aparte mis temas son re bajoneros te traje hasta acá, pero claro, eso lo mido mucho también como cuento mucho las historias me fijo a veces bueno, si hay niñes la forma en la cual voy a abordar la forma de contar las historias entonces de repente algunas historias las contaría distinto y digo, bueno, mejor no la toco por un poco así pero que podés cambiar un tema al toque de acuerdo al público que tenés claro o sea, mis canciones varían todo el tiempo o sea, yo esto lo uso siempre porque nunca sé dónde voy a tocar cada canción y esto qué es el transporte claro el transporte de la guitarra es como una cejilla que te cambia la afinación de la guitarra un tema puede estar en un tono u otro según donde pongas claro según cómo me levanta y cómo sienta la voz bueno, de dónde voy a tocar por eso toco con maravillosos músicos como Tato que pero vos también tenés un conocimiento del instrumento porque quién hace eso a ver el tono el que he pintado hoy no pasa sí, desde los 13 años que no puedo tocar entonces cantar es algo que puedo acomodar las cosas más o menos ahí perdón y qué digo, qué clase de temas serían los que decís como che, quizás estás delicado según el público que tengo quizás no o sea, por qué hay algunos temas que quizás no preferís no tocar bueno, cuando así cuando siento que está todo muy muy allá abajo y mucha tristeza y mucho hay mucha oscuridad generalmente no me pasa de decir bueno, no esta no la toco pero ejercicio es una canción que habla de mi muerte y se refiere a la muerte de una forma muy exacta y autobiográfica que a su vez nombra cosas que nos interpelan a todos y digo, bueno por ahí está la toco más tranca o no la toco o qué sé yo ¿este es el clima? ¿para escucharla? bueno estamos para meternos en ese mood no, me dio mucha intriga no sé en qué contexto también la hiciste eso me llama la atención es una canción que hice es un ejercicio de composición y hacía ejercicio de composición y dije, bueno voy a componer todos los días como si me fuese a morir hoy ¿qué diría hoy? wow y cuando estaba grabando mi segundo disco el productor me dijo che, esta canción tiene que ir y yo le dije como esto no es una canción es un ejercicio y me dijo pero fijate a ver si vos no dirías esto todos los días fue como uh, qué carajo o sea, estoy re mal de la cabeza y si, la podemos tocar que es todo el ejercicio ¿nos querés llevar para ahí? dale largó la guitarra quiero que sepa guarda que ahí si tenés la responsabilidad de que si nos llevas para abajo después nos vas a tener que llevar para arriba de nuevo yo quiero ver cómo funciona ese bozarrón sí, recién viví, crecí sobreviví riendo a veces también no supe qué hacer me desperté llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez me endurecí fui parte de mi infierno planté cuarenta flores para el sol me despojé de todo lo que siento lo puse casi todo en la canción pedí perdón pagué todas mis cuentas fumé del humo tibio del amor sentí viví adentro de una caja que a veces en mi casa a veces no sentí lloré también a veces pasa el cuerpo es una casa de alquiler grité perdí adentro de una taza yo siempre fui la borra del café del café soñé bailé y vi pasar el tiempo la noche pone todo en su lugar me disfracé fui el pan y fui la masa fui el molde de mi propio parecer me reinventé me reinventé dejé pasar el juego aprendí cuarenta veces a perder gané jugué nací donde se pudo la democracia tuvo su que ver sentí viví adentro de una caja que a veces en mi casa a veces no partí morí adentro de una caja nunca será mi casa un ataúd muy bueno yo creo que si me relajo un poco lloro yo traté y no que fuerte el cuerpo es una casa de alquiler che que letrón increíble eso por qué la democracia tuvo que ver con donde naciste y con la todas me parece no no sé hay mucha gente que independientemente de que haya habido democracia o no nació donde tenía que nacer no sé bueno yo nací donde se pudo porque no podría haber nacido porque a mi padre le sacaron un testículo en un cuartel ah mirá entonces la democracia por eso te lo pregunto no sé la historia claro o sea creo que a todos nos interpela haber nacido en democracia o no creo que la gente que no nació en democracia tiene otras características en mi caso tengo las mías porque bueno nací en democracia soy de los 90 mi disco se llama 1990 por eso y creo que la generación de los 90 tiene un montón de cosas así particulares ¿Pensás que son mejores que son peores cómo sería la diferencia? porque yo nací en dictadura entonces soy otro bicho diferente totalmente entonces ¿cómo lo definirías vos que naciste en democracia? y bueno yo por ejemplo tengo clara mi identidad que hay un montón de personas que nacieron en dictadura que no la tienen clara tengo muchas cosas claras y muchas otras que soy un poco un experimento en 1990 por lo menos en Uruguay el plan educativo en el cual fuimos adoctrinados las instituciones tenían un plan de emergencia para la apertura a la democracia entonces nuestros libros eran unos libros que no fueron muy estudiados mitad y mitad claro Pacheco y Sanguinetti escribieron los libros de la primaria donde yo estudié o sea personas del ¿quiénes son? contá un poco vos bueno Pacheco un dictador Sanguinetti bueno pero es un poco como los libros con los que estudiábamos nosotros en la secundaria en dictadura que no tenía nada que ver con la realidad de lo que sucedía o de lo que había sucedido en nuestros países ¿no? nosotros estudiábamos con los libros de Ibañez que estaban escritos por gente de la dictadura entonces y en función de eso digo porque hay un límite hasta donde puede interferir en los programas educativos pero ¿qué función tiene el arte para ese tipo de cosas? y en mi caso rescatarme porque en medio de ese nacimiento en los 90 donde las instituciones no tenían herramientas para contener a alguien que estaba criándose en ese contexto bueno en mi caso particular mi padre se fue el país nos desalojaron vivimos como en muchos contextos veníamos de una familia muy privilegiada aparte y de un momento a otro eso se fue a la bosta como le pasó a mucha gente y en muchos casos cosas mucho más trágicas que las que me pasó a mí ese contexto de mis compañeros tampoco tenían a sus padres capaz presentes porque también se habían ido del país porque la estaban pasando tratando de traer el peso para la olla ¿cuándo pudo volver a Uruguay tu viejo? mi viejo volvió en el 2012 creo ah vos no naciste en Uruguay yo nací en Uruguay sí en Montevideo el padre se va en un determinado momento por la crisis una crisis muy muy parecida a la que tuvimos no por la dictadura por la crisis a mí se me mezcló en la historia de dictadura con la historia de crisis por eso en los 90 ya había democracia tenemos historias muy parecidas Argentina y Uruguay tuvimos una crisis muy importante nosotros en el 2001 como venía de la historia de dictadura pensé que se había ido del país durante la dictadura con muchos uruguayos que se fueron del país durante la dictadura bueno eso en el 2000 se fue como migró mucha gente en esa ola migratoria y siento que mi generación por ejemplo nada estábamos en la calle todo el día viendo a ver qué hacer nadie nos decía nada porque no podían decirnos nada o sea nuestros referentes estaban intentando sobrevivir claro pero eso generó un tipo de cultura y una forma totalmente de cantar de hacer arte en la calle de un montón de cosas bueno la ve la puerca de sobrevivir un montón de una nueva corriente de cosas pasando y de cosas que decir también sentís eso en tus canciones como que cada una tiene que tener un mensaje o una ese valor agregado de comunicar algo que querés decir sí 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 si siento que no estoy diciendo nada es como bueno esta canción me la guardo para mí o a veces son cosas que a mí me aportan canciones que a mí me aportan pero yo esto qué carajo le voy a aportar a la gente o a alguien más como mejor no se la muestro a nadie y a dónde aprendiste a interpretar así creo que en la vida no sé creo que actuando así como en la vida real en eso de bueno de la supervivencia de estar en la calle o en diferentes lugares y también en el escenario ¿no? un músico o una banda que pudieras nombrarme que a mí me que sea importante bueno Susy Shock ni que hablar me encanta así referente total Richard Bona así como performáticamente como gente que me voló la peluca que dije uy qué carajo yo quiero hacer eso quiero ser esa persona un día igual sos 100% ríoplatense sí sabelo sí estamos para escuchar una más sí vamos gracias agarra la guitarra una un poquito más para arriba dale ahora bueno un poquito más Ahora que ya sé quién soy Voy a contarte un secreto Ahora que voy con el viento Quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo Ahora que ya sé quién sos Vas a poder recibirlo Aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios Que rompe el camino Ahora que ya estoy llegando Quiero cantarte la justa Quiero mostrarte que el don es inútil Si no lo pones en la ruta Ahora que ya sé quién fui Voy a leer mi destino Lo que seré es un misterio Que resolveré cuando quiera y contigo Quiero pedirte perdón Decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís se esconde Se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos lloras Rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos lloras Rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos Ahora que ya sé quién sos Vas a contarme un secreto ahora que voy con el viento Quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo Ahora que ya sé quién sos Vas a poder recibirlo Aunque la cola se va descubriendo en los vidrios que rompe el camino Ahora que ya estoy llegando Quiero cantarte la justa Quiero mostrarte que el don es inútil Si no lo pones en la ruta Ahora que ya sé quién sos Voy a leer mi destino Lo que seré es un misterio que resolveré cuando quiera y conmigo Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos lloras Rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo y que cuando vos lloras Rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos Mañana va a estar tocando Mochi desde las 9 de la noche en el Centro Cultural Conex Directamente se consiguen las entradas o en la boletería del Conex o en la página que es cconex.org Esto es mañana jueves desde las 9 de la noche en el Conex Mochi, muchísimas, muchísimas gracias Por favor, gracias a ustedes, un placer y gracias por darle este espacio a un personaje de Uruguay y a la música independiente Perdón por hacerte tocar algo que va a quedar grabado y mañana en vivo 100% la experiencia Mochi Por favor, gracias Hasta luego ¡Chau!